Dicen que no guardo duelo, llorona, porque no me ven llorar. En este uno impersonal, la actriz Rebeca Rally revela cómo construye su cultura personal de actriz y los desafíos que enfrenta al sumergirse en un proceso creativo en soledad. Ella llegó desde Lima a Trujillo para ofrecer funciones gratuitas de esta obra. Empezamos a mirar la grandeza que hay en la cultura peruana, las danzas, la teatralidad de las manifestaciones culturales. Y esa es, creo que nuestra principal fuente de aprendizaje. Además de que cada espectáculo que creamos es un proyecto de investigación. La obra es parte de un proyecto llamado El viaje de la voz, que ganó los estímulos económicos para la cultura del Ministerio de Cultura este año. En realidad es un estímulo a la creación. Milagro Felipe, directora asistenta, ya presentó el proyecto y bueno, lo ganamos. Lo cual lo agradecemos mucho porque nos permite venir aquí. La dirección está a cargo de Miguel Rubio y la interpretación es de Rebeca Rally. El unipersonal es posible por el vínculo creativo que mantiene Yuya Shkani. Yuya Shkani es una palabra que ha hecho que significa estoy pensando, estoy recordando. Tenemos 53 años de vida. Somos artistas multidisciplinarios también, pero somos autodidactas. La presentación es gratuita este domingo 27 de octubre a las 4 de la tarde en Olmo Teatro, ubicado en la avenida Úsales de Junín, 1075, en la ciudad de Trujillo. Y sus heridas abiertas me recuerdan esos tiempos que muchos prefieren olvidar.